Bueno chavales, esto es una despedida Sí, bueno, no es una despedida Es una despedida del programa Vamos a seguir haciendo nada Dani os ha asustado, pero no pasa nada No, el que nos ha asustado es nosotros Sí, sobre todo No, hombre Estamos en mi banco, en mi casa Pues así, quiero decir una cosa y quiero que Clara, nuestras intenciones Nunca son malas Nuestras intenciones son divertirnos Nosotros puras Intenciones puras Estamos hablando en serio Estoy interrumpiendo Pero lo digo en serio No tenemos mala intención Alguien que nos conoce ve el vídeo De verdad, no tenemos malas intenciones Y nunca hacemos nada mal Nunca queremos hacer nada mal Nunca queremos hacer nada mal dañino Nosotros siempre queremos hacer vídeos Para que nos divirtamos nosotros Y vosotros Y vosotros Y vosotras Alguna verdad Por cierto Subiremos vídeos Que no hemos subido Tenemos en el ordenador Los tenemos en el ordenador Y no los hemos subido Pero ahora los vamos a subir Sí Los que tenemos Hecho con este más de uno Me suena Si me suena algo Con este no hicimos afición ¿De rapcour? ¿Del parkour? ¿De cuando la... Sí De cuando... De cuando el... Se va a tardar en subir Bueno Bueno... Bueno... Algunas movidas Y alguna tonta deja Que haría contigo Creo que las tengo por ahí Si tengo una... Tengo una carpeta Y la llamo lo all Y la tengo... La llamo lo all Y tengo... Esa es la de San Marcos No No La tenemos... La tengo metida También Pero la tengo metida En... En un winrash Sí Y... Y... Y en el winrash Se lo llamo lo all Pero son vídeos nuestros Sin que... Hechos Vídeos hechos Pues... Por nosotros Sí Luego los pasas Y los metes a la entrada Así y eso Vale No, pero tú súbelos por separado Ah, sí Bueno, si los hubieras por separado Tipo... Tipo recopilación Tipo recopilación De estos capítulos recopilatorios Para que... Para no trabajar Pues igual Si hago yo alguno mañana Si hago yo alguno mañana con este Te lo paso Lo que sea Vale Bueno, pues... Lo que he dicho Nuestra situación nunca es mala Sobre todo para el que quiera Que crea Que nosotros Lo hacemos por jorobar o... Nada Nosotros lo hacemos para divertirnos Nosotros Cree el ladrón que todos son de su condición Exactamente Nosotros lo hacemos para divertirnos nosotros Para que hacer que vosotros os divirtáis Gracias por el apoyo 217 visitas por ahora Por ahora que no lo he actualizado Gracias Gracias a todos Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you ¿Cómo se dice en alemán? Granate Thank you Ni puta idea Thank you O como se diga Gracias a todos Hemos sido... Dile en inglés que se entiende todo el mundo Thank you Thank you very much Thank you Thank you very much ¿La semana que viene lo hacemos? Sí, sí No va a pasar nada Hombre Complicado que nos pase lo que no nos ha pasado Y nos ha pasado una cosa muy rara No, no, no se cuenta No, no se cuenta No, no se cuenta Gracias a todos Nos vemos la semana que viene Ya con la ruta de Dani Supongo, ¿no? No, mejor la haces tú ¿Otra vez? Sí Este se la está guardando Dani, es que está perro Total Absoluto ¿Me pongo al revés? Dani, es que está perro Absoluto Bueno Bueno, Fran Un saludo rápido y una despedida Saludo Me llamo Francisco Gijos Mio Soy Daniel 20 Agregadme, los que queráis Conversar y hablar Aquí está un amigo Dani Yo soy Daniel Teno Remix Y en el 20 Por si queréis agregarme también ¿Me sujetáis un poco? Venga Los que me veis en el blog Ya sabéis cuál es mi 20 Mi Twitter Mi Facebook El blog Felicidades dos años Yo también creo en ello Muchas gracias Y hasta otra